Oye, Betty. Sí, señor. ¿Sabías que desde que le confesaste tu pasado, Armando, ahora él tiene unos sentimientos que él mismo desconocía? De verdad. Betty, tranquila. Necesito que Freddy vaya para mi casa. ¿Me traba la maleta de viaje? Sí, señor. Mira quién llegó. Esta noche a las 8 por Telemundo. Quiero verlo salir volando de este municipio. Flaps. Eso es ahora. Miren, mis amigos. Ahorita lo que dije al principio del sorteo. Adolfo, ven acá rapidito. Ven para acá. Ay, ay, ay. Vamos allá. Vamos a hacer un sorteo de mil dólares por 10 días consecutivos. 10 programas regalando mil dólares a alguien en su casa. ¡Wow! Es por sorteo. Vos me trajiste para que yo siga sufriendo acá, ¿no? Mil pesos. O sea, que vamos a regalar. Ok. Y adiantra, sigue. Pero vamos a hacer una cosa. Ya rayo, vamos a regalar 10 mil pesos. Para no tener problemas con el software este de... Es un servicio español. No sé. No sé. Ya yo sé lo que sé, lo que hablamos. La primera media hora, las personas se van a poder inscribir. Sí. Y entonces cerramos las inscripciones a la media hora y entonces ya al penúltimo segmento le vamos a hacer la llamada y no va a haber problema ahí. Y van a tener tres claves que tienen que decir. Tres claves. Sí, vamos a hacerlo por lo menos con algo, ¿no? Que van a aparecer de 7 a 7 y media. En gráfica abajo, exacto. Eso está fácil. Va a aparecer una palabra. De 7 a 7 y 50 van a aparecer. Ok. Que es un ejemplo. Va a poner la palabra, qué sé yo, tatín. Por ejemplo. Y en el segundo segmento sale la palabra... Cuenta buenos chistes. Cuenta buenos chistes. Y la tercera, Raymundi baila bien. Exacto. Y yo le voy a preguntar a esas tres. Lo dice y listo. Usted lo apunta, es bien fácil porque es ahí mismo. Si no lo dice, lo pierde y ya está. Hablando de Raymundi, tengo una pregunta. Raymundi, acuérdate que yo dije que iba a dar los 10 mil dólares. O sea, mil dólares todos los días. Pero es si tú bailas mañana en el Baila Si Puedes. Así que... Ahí va, ahí va. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a competir a la culebra también. Tengo los tres. Tengo los tres. Información nueva. Mañana Baila Si Puedes. Cambio de planes. Baila Raymundi. Baila Raymundi. Baila Raymundi. Baila... Carlos, Carlos. Quique la culebra allá arriba. Quique la culebra. ¡Ay! Venga acá, Feli. Te voy a decir quién baila mañana. Ponchame a Quique, Feli. Y poncha y... Baila Feli. ¡Feli! Ya tengo los tres. Tengo los tres. Raymundi. Quique la culebra y Feli. Ya tengo el Baila Si Puedes de mañana. No se lo pierda. Ya lo tenemos. Muy bien. Bueno, Ángel, buenas noches. Bienvenido, papá. ¿Está todo bien? Sí. Ángel, ¿de qué pueblo vienes? De Barranquita. De Barranquita. Tengo... Parece estar la bola. Por 100 dólares. Por 200 dólares. Por 300, por 400. ¿Por dónde va? 200. Por 200. ¿La quieres tirar tú o quieres que alguien la tire por ti? Yo. ¿Tú? Ah, pues mejor todavía. Viene, vamos arriba. Dale, Ángel. Ángel. 200 dólares. Ángel tiene cara de baloncetista. Ángel. Escúchame, Ángel. Concéntrate que es un solo tiro, va. ¿Está bien? Se van. Ángel. Cuando tú... Me voy para atrás para que no... Cuando tú desees. 200 dólares. 200 dólares. ¡Sí! 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 Ángel se llevó los 200 dólares. Felicidades, mi amigo Ángel. Por ahí viene, señores y señores. Quédate con Telemundo. Por ahí viene, Venti la Fea. Nos vemos mañana. ¡Ganas! ¡Ganas! ¡Ganas!